saludos nuevamente amigos de youtube soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del nuevo de la serie especial Alfa Romeo Racing del Julia y Stelvio que se dejan ver en Goodwood, bueno están decorados con los colores del equipo Fórmula 1 los dos cuadrifoglio se presentan en el festival con su motor tipo V6 biturbo de 2,9 litros y con 520 caballos fuerzas y otras mejoras para conseguir un deportivo aún más exclusivo y ahora vamos a hablar de aquello, bueno se presentó en el salón de Ginebra como una edición especial aún más deportiva fue veloz las versiones cuadrifoglio de los dos actuales buques insignias de la firma italiana Alfa Romeo y ahora se ha presentado en sociedad en el festival más famoso del mundo del motor en el histórico Goodwood bueno son dos Julia y Stelvio Alfa Romeo Racing, dos ediciones que lucen los colores del actual equipo de Fórmula 1 que pilotean el Finesse Kimi Raikkonen y el italiano Antonio Giovinazzi aunque se esconde mucho más que una deportiva decoración, bueno sin ir más lejos este modelo cuenta con un pequeño plus de potencia en su motor Twin Turbo de 2,9 litros tipo V6 que agrega 10 caballos de fuerza extra gracias a un nuevo sistema escape de titanio firmado por AK Provik para llegar a los 520 caballos de fuerza y como NM600 suficiente para que el Julia alcance los 100 km por hora en 3,9 segundos y el Stelvio en 3,8 con una velocidad máxima de 300 y 307 y 283 km por hora respectivamente además el nuevo aspecto de su carrocería en una pintura bicolor Trofeo White competiciones y competiciones red cuenta con unas llantas de aleación oscura de 19 pulgadas y 20 en el Stelvio los neumáticos cuentan con un rivete amarillo y pinzas de freno roja y un paquete aerodinámico Sauber con un nuevo splitter frontal las nuevas aletas laterales, faldones laterales más anchos y un spoiler más grande bueno el aspecto de competición que sugiere el auto también se ve en el interior donde se encuentra cuero y alcántara con unas costuras en contraste y cinturones de seguridad en color rojo inserciones en fibra carbono asientos deportivos Sparco y un selector de marchas automáticos firmado por Mopar bueno además también se ve una insignia de Alfa Romeo Racing que recuerda las 10 victorias de la marca en la Fórmula 1 entre 1950 y 1951 el equipamiento lo contemplan unas ventadas tintadas sistema sonido premium Harman Cardom un sistema de infoentretenimiento de 8,8 pulgadas y bueno en este estreno en Gran Bretaña han confirmado que habrá 10 unidades del Giulia y 3 del modelo Stelvio para el mercado británico de unas 89.500 libras algo así como 87 millones de pesos chilenos y 96.500 euros algo así como 93 millones de pesos chilenos respectivamente y con esto me despido adiós que a mi fuera chao chao